Hola, soy Estefan, artista contemporáneo. Hoy me gustaría hablarte sobre la importancia de los certificados de autenticidad para nuestras obras. Estos certificados son mucho más que un simple trozo de papel. Garantizan la autenticidad de tus obras y brindan una seguridad inestimable a tus compradores. Cada certificado refuerza la credibilidad de tu trabajo y asegura a los coleccionistas que poseen una pieza auténtica, directamente salida de tu taller. Para ello, utilizo los servicios de ArtCertificate. Sinceramente, es una solución genial. En unos pocos clics, puedes crear certificados de autenticidad completos para cada una de tus obras. En ellos, incluyes toda la información necesaria, el título, la fecha de creación, las dimensiones, los materiales y hasta una foto de la obra. Y aquí está la guinda del pastel, cada certificado contiene un código QR único. Este pequeño código permite a tus compradores verificar al instante el registro de la obra en ArtCertificate. Es un sistema ingenioso que aporta una capa adicional de seguridad y confianza a tus creaciones. ArtCertificate realmente te ayuda a reforzar la confianza de tus compradores, a garantizar la trazabilidad de tus obras y a preservar la integridad de tu trabajo. Se ha convertido en una herramienta indispensable en tu proceso artístico. Si eres artista, te recomiendo encarecidamente que utilices los certificados de autenticidad de ArtCertificate. Es simple, rápido y tan esencial para proteger y valorizar tu arte. Gracias por escucharme, sigue creando y hasta pronto. Chao.